Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. A ti doy mi canto, mi canto de amor, levanto mis manos a ti. A ti doy mi canto, mi canto de amor, levanto mis manos a ti. Gloria y honra a Cristo por siempre, levanto mis manos a ti. Gloria y honra a Cristo por siempre, levanto mis manos a ti. Transforma mi vida, entera la entrego, levanto mis manos a ti. Transforma mi vida, entera la entrego, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Señor, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Señor, hazme instrumento de paz, que donde haya odio ponga yo el amor, donde haya ofensa ponga yo el perdón, donde haya desesperación ponga yo la esperanza, y donde haya tristeza ponga yo la alegría. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto mis manos a ti. Dios, hazme instrumento que alabe tu nombre, levanto joule y levanto mis manos a ti. Gracias.